buenas tardes raza nos encontramos aquí en el palacio de gobierno en morelia michoacán vamos a un recorrido por aquí la verdad nunca había entrado aquí al palacio de gobierno pues vamos a ver cómo están las instalaciones al menos por fuera porque unas puertas están cerradas vamos para arriba síganme acompáñenme en el recorrido aquí en el palacio de gobierno de morelia michoacán a la derecha arriba los invito a que sigan la página del triunfo de churumocos sin fronteras y la página de juan telles creador de contenidos sin fronteras así luce el palacio de gobierno aurelia un recorrido completo ahorita que se puede así luce el palacio de gobierno aquí en morelia un recorrido un recorrido no es tan grande un recorrido un recorrido un recorrido un recorrido bueno continuamos bueno continuamos Seguimos Encontramos al interior De la casa de gobierno Aquí en Morelia Continuamos Nunca había entrado A estas instalaciones Este lugar El Palacio de Gobierno Está enorme Recuerden de seguir las dos páginas Para que no se pierdan Nenuno de los videos Aquí les da un mantenimiento Coordinación administrativa Departamento de recursos materiales Coordinación de asesores El gobernador Órale Nos empezamos En el Palacio de Gobierno De Morelia Ahora se mira la catedral Ahí arriba Si se ven un poquito Las puras torres Pero si está Inmenso en este lugar Vamos a ir por este lado Hasta aquí llega Bueno pues nos juntamos Aquí al interior Del Palacio de Gobierno En Morelia En Morelia Michoacán Con su puma Juan Tegui Es creador de contenidos Sin fronteras Y a través de la página Del Triunfo Churumuco Sin fronteras Hay que seguir las dos páginas Ahí se las encargo Por rogocito Hay que seguir las dos páginas Bueno pues bueno Vamos a ver una bajada Por este lado Hasta aquí al frente Vamos a caminar Un poquito más Ya se movieron los turistas Vamos a grabar este espacio Que no había grabado Si me lo puedo hacer Ay perdón Que iba a estar Aquí estamos Palacio de Gobierno De Morelia Michoacán Vamos a bajar por este lado Poco a poco Poco a poco Nosimos Nosimos Nosimos